¡Qué gusto y placer conocerte! ¡Qué nomás! ¡Eres más hermosa de lo que imaginé! Mira, te presento a Sean Penn, a Fernando Suchilini, y a José Ibar. ¡Mucho gusto! ¿Qué tal el viaje? ¿Los atendieron bien? Pues pase la cena y las bebidas están servidas. Pásenle por favor, Katy, por aquí. ¡Pues qué gusto tenerlos en esta mi sierra! ¡Esta es su casa! ¡Esta es una noche de sorpresas! ¡Por favor! ¡Pueden bajar la hierbabuena! ¡Para que se le vea la cara! ¡Para que yo hierbabuena! ¡Llévensela por favor! ¡Che, podemos brindar algo de tequila! ¡Adelante!